Bueno, que las economías del mundo, los países empiecen a implementar un plan de austeridad, porque eso puede romper con los objetivos del milenio, de crecimiento, objetivo de desarrollo. Pero estoy de acuerdo, totalmente. Y bueno, dice que el Departamento de Asuntos Económicos de la ONU dijo que pronostica un crecimiento anual de un 1,9%, que es una de las tasas más bajas de las últimas décadas del año. ¿Y por qué previene ese crecimiento negativo? Bueno, primero destacar que el Banco Mundial previno que para este año va a ser de apenas un 1,7%. O sea, el Banco Mundial prevé un crecimiento todavía más bajito que la ONU, de 0.7% cuando la ONU tiene, perdón, de 1.7% cuando la ONU no tiene de 1.9%. Y las razones son las mismas, porque persiste la inflación por la subida de las tasas de interés que han implementado los bancos centrales y por los efectos de la guerra de Ucrania. Y en este caso no se menciona, como sí mencionó el Fondo Monetario Internacional, que de manera particular en la China el tema del COVID-19 que está impactando va a ser otro de los factores que van a provocar que este año el crecimiento sea bastante tímido. Sí, fíjate que cuando esos organismos internacionales piensan que si no se hacen grandes inversiones, porque a veces las economías comienzan a hacer proyecciones, y en esas proyecciones cuando hay austeridad, lo que ellos comienzan a hacer es hacer austero. Y una economía, la economía es de esa austeridad, lo que hacen es que disminuyen su crecimiento natural. Además de que existen esos indicadores económicos negativos. Pero yo estoy de acuerdo con esos organismos internacionales de que los países deben hacer grandes inversiones en todas las áreas para que la economía siga fluyendo, como cuando comenzó la pandemia, que lo que hicieron fue que duplicaron las inversiones, aunque el Estado comenzó a apoyar todas las inversiones para que la economía siguiera normal. Lo que significa que hay que seguir haciendo aumentos para que la economía se siga manteniendo en una estabilidad macroeconómica y que pueda proyectarse en el tiempo de que sea positiva. Yo sé que va a ser un año difícil, pero si soy austero, yo no creo entonces que un país pueda crecer económicamente. Mira, tú tienes toda la razón. Así es que se trata la economía. Cuando hay depresión económica, pues la inversión es lo que dinamiza la economía. Es así de sencillo. Y además, para que un país pueda crecer, para que una economía pueda crecer, necesariamente tiene que haber inversión y consumo. Esas son condiciones sin ecuador en toda economía. No importa la característica que tenga. Ahora bien, ¿qué es lo que me preocupa? Que es que hay una situación especial, una situación como esta inflación. Es decir, hay recesión, disminución de la actividad económica. Vamos a decir, una ralentización de la economía, pero está acompañada de inflación. Y ese es el problema. Encontrar el mecanismo de cómo hacer crecer la economía sin que se dispare la inflación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las economías tienen ciclos de crecimiento, que van acompañados con inflación, y de depresión, caída de actividad económica, acompañada de deflación. Entonces, crecimiento e inflación, aumento de precios. Depresión, disminución de la actividad económica. Con deflación, disminución de los precios. Entonces, cuando tú estás en un ciclo de disminución del precio y de depresión, entonces tú inviertes, ¿verdad? Entonces, la economía empieza a crecer, y ahí hubo una inflación, pero manejada. Exacto, va pasivo. Entonces, cuando tú estás en el ciclo de crecimiento y tienes una inflación moderada, bueno, pues no hay problema. Precisamente ese ciclo económico por el que pasó la República Dominicana en la década del 2010 al 2020. Que también tuvimos un crecimiento económico superando el 5%, pero la inflación siempre estaba por debajo del 5%. Entonces, era una maravilla. O sea, estaba controlado. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, mira este año. Este año crecimos un 4.8 o 7%. Me parece que fue 4.7%. Pero la inflación fue de 7.83. O sea, prácticamente el doble de lo que crecimos en la inflación. Entonces, ¿qué pasa? El mes de noviembre, el mes de diciembre, terminó con una espiral inflacionaria. Todavía no hemos visto, porque no han finalizado el mes de enero, pero de seguro que la inflación también va a ser elevada en este mes de enero. Eso es normal, todos los años es normal. Entonces, si tenemos tres meses... O sea, va a ser más difícil ahora, por el normal, que el mes de enero, febrero, siempre la economía mantiene un poco todavía como... Así es. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que la semana pasada discutimos precisamente ese tema por la iniciativa, la decisión del Banco Central, de la Junta Monetaria, de liberar más de 21.000 millones de pesos del encadre legal para destinarlo a actividades de la conducción. Y externamos la preocupación de que eso es, como quien dice, recular a lo que había sido la política monetaria restrictiva de sacar circulantes del mercado para bajar la inflación. Y que lanzar dinero a la calle es hacer lo que usted está haciendo. Y podría eso disparar la inflación. Edwin, Edward, que sabe más de economía que yo, dice que no, que va a ser manejada de una forma que no va a tener ese impacto. Ojalá que sea así, porque la verdad es que tenemos que lograr algún nivel de dinámica económica, de estrategia en la inversión de la política monetaria y la política fiscal que permita que nosotros podamos hacer inversiones sin que se nos dispare la inflación. Sí, es interesante que dentro de todas las inversiones que tiene proyectada el gobierno para este año y todas las políticas monetarias que están presupuestadas, digo yo, para hacer un relanzamiento de la economía por todas las actividades que hemos pasado con relación a la pandemia, a una nueva versión ahora con el cólera. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que han hecho que realmente el gobierno tenga que buscar recursos para sacarlo de otro lado, para ponerlo a otro lado, porque no son cosas que se planifican. Y como no se planifica, hay que buscar dinero para poder resolver eso. Y sobre todo que esas inversiones puedan impactar en el bolsillo del dominicano para que pueda entonces haber una percepción real del crecimiento económico del gobierno y del país. Bueno, mira, tú sabes que posiblemente el martes que viene, el martes 31, se va a reunir la Reserva Federal. Y hay que ver el mensaje que va a enviar la Reserva Federal, que más o menos te dice cuáles son las perspectivas internacionales en materia del control de la inflación en materia de crecimiento. Ya la Reserva Federal había anunciado que iba a incrementar la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos y todo el mundo sabe que la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos marca la pauta a nivel mundial, incluyendo en la República Dominicana. Había dicho, digamos hace como un mes atrás, que como la inflación se había moderado en Estados Unidos, incluso más de lo que ellos prevenían a acuerdo a la política monetaria que habían aplicado, como se había moderado más, entonces habría un incremento. Ahora, a finales de mes, el 31, se iba a decidir, pero que no iba a ser una decisión tan agresiva como se había realizado en ocasiones anteriores, sino que iba a ser un incremento más moderado. Si así pasa, entonces usted dice que el Banco Central tendrá más holgura en lo que tiene que ver con la política monetaria y podrá incidir más en la aplicación de políticas que permitan estimular más el crecimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque automáticamente de que hayan políticas que estén dirigidas al crecimiento, va a haber totalmente, claro, si están bien aplicadas y además si realmente están dispuestos también a hacer estos cambios. Mira, los casacambistas alertaron hoy al gobierno sobre un aumento que está experimentando la tasa del dólar en el país y reclamaron al Banco Central una inyección de la moneda norteamericana para conjurar la situación. Así que los casacambistas manejan algún tipo de... Con el dólar pagándose a 57 pesos por uno, casacambistas y comerciantes consideran que el Banco Central debe tomar medidas urgentes para que esto no provoque que continúe el aumento inflacionario en el país. Los préstamos desmedidos que han tomado este gobierno que se ha excedido y los gobiernos pasados. Entonces no va a haber forma cómo van a parar el dólar nunca. Y bajito está. El dólar tiene que estar 65 por uno mínimo y lo están aguantando. Porque si el dólar sigue subiendo, los productos van a subir muchísimo. Entonces esa alza no es buena, no es buena que siga aumentando el dólar. Los comerciantes advirtieron que con la tasa del dólar incrementándose cada vez más, los precios de productos importados se venderían más caros en el país, lo que evidentemente causaría ralentización de la economía. Un asunto que cuesta 10 dólares tiene que invertir, 15 dólares, tú sabes que el producto terminado te va a llegar más caro. Eso es lo que pasa. Los comerciantes consideran que una tasa del dólar al 54.60 es lo prudente para que no se vuelva a desatar una escalada alcista de los precios de los productos en todos los órdenes. Bueno, bien, esta es una situación que hay que atender porque precisamente uno de los grandes aciertos del Banco Central en estos dos últimos años fue que incluso se apreció la moneda y eso de alguna manera contrarrestó esa espiral inflacionaria porque todo el mundo sabe que se aumenta el precio del dólar entonces eso aumenta la inflación por el componente de importación que tenemos en nuestra economía. Entonces, ahora se empieza a incrementar la tasa de interés pero también hay presiones inflacionarias y eso, por supuesto, cuando tú combinas inflación con incremento del tipo de cambio entonces eso aumenta más, presiona más todavía los precios. Entonces, hay que ver qué va a hacer el Banco Central que reitero, cuando libera dinero presiona al tipo de cambio por eso es que yo veo ahí una arquitectura financiera un poquito extraña pero también está el tema, bien, de que mantener tan bajita la tasa de interés perdón, el tipo de cambio eso trae como consecuencia que nuestras exportaciones pierden competitividad y entonces yo tengo entendido que incluso la Asociación de Exportadores y de Industriales de la República Dominicana y de Zona Franca todo lo que tiene que ver con la producción nacional con vocación hacia la exportación visitaron al gobernador del Banco Central y le pidieron que tome en cuenta que eso está afectando el nivel de competitividad entonces, la economía dominicana necesita un punto de equilibrio en el cual se logren tres situaciones uno, que la tasa de interés no se incremente tanto como para que presione la inflación un precio que permita que los importadores puedan importar porque son necesarios para la Revolución Nacional y para los productos y servicios que consume el dominicano pero también una tasa de interés digo, de cambio que tampoco le quite competitividad al sector exportador entonces, buscar ese equilibrio no es muy fácil lo había conseguido con relativa facilidad el Banco Central pero ahora, con esta situación de estanflación se hace un poquito difícil vamos a ver como se ponen de acuerdo no solamente se ponen de acuerdo el gobierno la parte fiscal con la parte monetaria el Banco Central para lograr ese equilibrio que permita ver qué estímulos puede tener el gobierno a la exportación sin que se vea afectado afectada la política prudente y adecuada del Banco Central porque cuando tú hablas de competitividad a veces la persona no entiende que quizás cuando tú seas competitivo tienes una gran participación en el mundo con productos y servicios que ofrecen en República Dominicana que se consumen aquí que después se exportan y que para poder tener incidencia en esos países también deben tener un valor agregado y sobre todo de estar cubierto con política económica que puedan ser competitivos con esos grupos que están fuera del país así es y si logran ese equilibrio van a tener una mayor participación entonces eso siempre hay que buscarlo de alguna manera u otra así es vamos a la pausa